Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues nuevamente estoy aquí para traerles otro nuevo video. Y hoy les voy a enseñar cómo mantener la ropa de nuestros niños organizada. Yo espero que les gusten estos videos que les estoy haciendo. Acuérdense que por favor, por favor, por favor, comparten este video porque así la familia va a seguir creciendo. Y no se olviden de dejarme un dedito arriba si les gustó el video. Y sobre todo, suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Yo espero que les guste el video, así es que comencemos. En este video les voy a mostrar cómo mantener organizadas las gavetas de los niños. Yo tengo en la habitación de mi hija este gavetero de dos gavetas, el cual tengo la ropa diaria de ella. Y como ven, también tengo algunas, una lámpara y un radio para ponerle música. La niña ya está en una edad que ella misma viene y escoge algunas ropas de las cuales se quiere poner. Y por eso la gaveta está en esta forma. Yo he tratado de buscar la manera para que esto no esté así y no perder el tiempo toda la semana organizando lo mismo. Aquí en la segunda gaveta de abajo tengo algunas pijamas y algunas cosas que no están en el uso. Voy a ver lo que voy a usar y lo que no. Lo primero que hice fue retirar toda la ropa de las gavetas. Al igual que los accesorios que le tenía encima del gavetero. Como ven aquí estoy usando un spray para limpiar de todo uso. Limpié tanto la parte de arriba como en las gavetas por dentro para despolvar todo. Luego decidí dividir la ropa en tres canastas como esta que la conseguí en la dollar store por dos dólares cada una. Y en las cuales voy a estar dividiendo por ejemplo en una voy a poner su ropa interior, en otra voy a poner las pijamas y en otra voy a poner alguna ropa de verano. Que aquí ahora todavía sigue el frío entonces por eso las voy a separar. Y también al mismo tiempo en que vaya dividiendo la ropa voy a ir sacando los diferentes sides que ya no le sirvan a la niña. Dentro de las gavetas puse dos canastas para dividir y como ven aquí también la forma de doblar la ropa para que estén a la vista es una manera de mantener la ropa organizada. En la parte de abajo lo que hice fue colocar las sábanas. Y así teniendo todo a la vista nos va a permanecer las cosas mayor tiempo organizada. Lo segundo es buscar uno de estos organizadores y elegir la ropa de cada día para la niña o para nuestros hijos. Y así también es otra manera de mantener nuestros clósetes organizados. Aquí les voy a mostrar cómo hacer las canastas por si acaso ustedes no están, por si se les hace difícil conseguirlas. Lo primero que hice fue buscar una caja de cartón. Esta tenía de las partes que se le doblaban hacia afuera. Y lo que hice fue cortarla. La caja pueden elegir la caja que sea y del tamaño que sea. Esta yo la tenía a mano y por eso elegí esta. Lo segundo que hice fue ponerle cinta en la parte de abajo. Y elegí este papel que me encantó. Lo siguiente es simplemente forrar la caja del papel que te guste. Y ya usted tiene sus canastas personalizadas. Yo decidí ponerla en este estante que tengo porque me encantó la combinación y además hace juego con la decoración de la niña. Yo espero que te haya gustado este video y que te sirva de ayuda para mantener la ropa de tus niños organizada. Acuérdate que si te gusta este video por favor darle un dedito arriba y no olvides de compartirlo para que la familia de YouTube siga creciendo. Bye! Bye!